¿Quieres aprender sobre energía solar, sobre paneles solares, pero no sabes por dónde empezar y te pones a buscar en internet y solamente encuentras pura basura y no sabes a quién creerle? ¿Te gustaría aprender de forma virtual, pero también tener clases en vivo por medio de videoconferencias y toda una plataforma de estudios donde vas a encontrar exámenes? El profe Chris te va a explicar cómo lograr ese objetivo. Así que quédate hasta el final de este video. Bueno, ¿cuál es la metodología de estudio? Es muy sencillo. Son cuatro clases en vivo donde vas a participar conmigo a través de videoconferencias. Dos horas por clase. La primera clase vamos a desarrollar el siguiente conocimiento. Vamos a entender cuáles son las energías renovables más comunes a nivel mundial. Vamos a comenzar a entender cómo en realidad funciona la energía solar. ¿Qué tipos de sistemas de energía solar vamos a encontrar? Sistemas aislados, sistemas de inyección a la red, sistemas híbridos. Y finalizando esta clase donde vas a estar participando, haciendo preguntas, te voy a direccionar a la plataforma, en donde vamos a ver los siguientes módulos. Sensibilización ambiental. En la clase número 2, vas a participar en vivo con el profe Chris a través de una videoconferencia, donde vas a entender los principios eléctricos para poder realizar las herramientas. Tus circuitos en tu sistema de energía solar. Vas a entender qué son los circuitos en serie, en paralelo, circuitos mixtos, para que puedas conectar tus paneles solares, tus baterías, las recomendaciones principales. ¿Qué es mejor, conectar los paneles en serie o conectar los paneles solares en paralelo? ¿Cuáles son los mitos que hay que desmentir? Todo eso lo vas a descubrir en la clase número 2 y además vas a apoyarte en estas actividades de la plataforma. Y al finalizar la plataforma, vas a hacer el examen. La plataforma es un gran medio de apoyo en donde vas a terminar de entender tu proceso de aprendizaje. En la clase número 3, vamos a realizar nuestro cálculo de nuestro sistema de energía solar aislado. Vamos a poder saber qué panel solar utilizar, cuántos paneles, el controlador de carga, el grupo de baterías, el inversor. Y sobre todo saber, ¿cómo carajos debes seleccionar la tensión de tu sistema? Si es a 12, a 24 voltios, a 48 voltios. ¿Cuál es el cable que hay que usar para conectar tus paneles, tus baterías? ¿Qué breakers, qué protecciones usar? Todo esto lo vamos a comenzar a descubrir en la clase número 3, donde vas a participar en vivo conmigo. Y vas a poder realizar tus diferentes preguntas. En la última clase de este espectacular curso, vas a poder ver los sistemas de inyección a la red. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo, ya que los sistemas de inyección a la red son los más rentables y los que se recuperan en menos tiempo son los que más vida útil van a tener. Al finalizar esta clase, donde vas a estar participando conmigo, vas a apoyarte en el módulo número 5 de la plataforma, donde vas a entender a través de diversos materiales cómo se calcula, cuáles son las recomendaciones generales y vas a hacer un examen. Eso no es todo. Además, en la plataforma vamos a tener unos módulos adicionales. Vas a tener un módulo como mantenimiento, cómo empezar un proyecto desde cero, cómo es una planta solar. Hay videos donde vas a poder conocer las plantas solares ya armadas, cómo se instalaron. Nuestro primer paquete que incluye el curso de energía solar 8 horas participando en vivo, conmigo a través de videoconferencias. Vas a tener un mes de acceso a la plataforma de estudios, donde hay más de 12 horas de contenido, exámenes y demás. Este paquete tiene una beca del 80% para que puedas participar ya mismo y comenzar a disfrutar de este espectacular curso de energía solar. Nuestro segundo paquete es el paquete de plataforma vitalicia. Vas a tener plataforma por toda la vida con derecho, actualizaciones dos veces al año. Además de eso, te voy a otorgar un certificado por 20 horas de capacitación complementaria, donde vas a poder sustentar que hiciste este espectacular curso de 20 horas conmigo. Y nuestro paquete número 3 es solamente acceso vitalicio a la plataforma para las personas que no puedan participar de estas videoconferencias en vivo. Entonces, no lo pienses más y comienza tu proceso formativo, comienza este espectacular viaje en las energías renovables, en la energía solar, con esta espectacular guía de este curso. Muchas gracias por haber visto este video y no dudes en escribirme. Mi contacto está en la descripción de este video y matrículate ya.